La triste tragedia Que el 31 de julio Florencio Garza murió De allá de la pasta De allá del mezquite Un albacar se perdieron Según las informaciones Con este rumbo salieron En San José de Aura Estaba una moda Que se estaba principiando Cuando llegó la cordada Por Florencio preguntando Llegan los soldados Formando una escolta A Florencio desarmaron Lo echaron en una pelota A Sabina lo llevaron Le dice el teniente Le dice a Florencio Usted viene sentenciado A ver si vas entregando Las vacas que te ha robado Vuela Palomita Vuela hasta Sabinas Para te embarrotear Anda avisar a mis padres Que me van a fusilar El jefe de aquellos soldados Armados Orden al fusilamiento Dieron la primer descarga Florencio cayó bien muerto Música Música